¡Bienvenidos a mi canal! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video, como vieron el título, van a conocer 50 cosas que no sabían de mí. Pero para las personas que no me conocen, me voy a presentar y les voy a contar un poquito más acerca de lo que he hecho y de lo que hago también actualmente. Mi nombre es Wendy Flores, nací en el 93, tengo dos hermanos varones, uno mayor y uno menor. Nací en Santa Cruz, Bolivia y desde mis 9 años de edad he trabajado en la televisión, he hecho programas infantiles. Claro que lo recordamos, por eso hoy queremos mostrarte todo lo que hemos aprendido, porque queremos que nuestros sueños se hagan realidad. Que es ser de la familia, de toda esta gran familia, de UNITUDOS. Infantos juveniles. Juveniles. Tenemos un mega invitado, totalmente de lujo y traído desde que he trabajado en prensa. A partir de esta noche ya empieza a formar parte de No Mentirás, Wendy Flores. Wendy, bienvenida. Bienvenido a todo el país, Jimena. Muy buenas noches a todos, realmente muy contenta. También participado en Realities, tanto en la conducción como también como participante. Fuerte el aplauso para Wendy Flores y Marco Jiménez. Por ello decidió demostrar con hechos que ella puede darle la victoria a su equipo. Me alegro mucho que este haya sido el juego y que haya podido ser yo, para demostrarle a mi equipo de que sí pueden confiar en mí todavía y que yo lo voy a dar todo por mi equipo. He tenido la oportunidad de hacer radio y también he tenido la oportunidad de hacer teatro. Ahora estoy en YouTube y van a conocer 50 cosas que no sabían de mí. ¡Empecemos! Odio todos los pies. Los odio todos los pies del mundo. Los míos igual. Todos son feos. Creo que no existe un pie bonito. Los odio todos los pies. Tengo un ojo más chico que el otro. Por una operación se me hinchó la mitad de mi cuerpo. Deshinchó todo menos mi ojo. Entonces quedó un ojo diferente al otro y cuesta bastante maquillar para que se vean los dos iguales. Hablando de operaciones y de cosas que se hinchan, he entrado cuatro veces al quirófano. No me gustan las aceitunas, ni las negras, ni las verdes, ni las moradas, ni las azules. No me gusta ninguna aceituna de este mundo. Tengo muy mala memoria. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. Falta de memoria de corto plazo. Pero, curiosamente, tengo buena memoria musical. Recuerdo las canciones y me sé las letras, aunque la haya escuchado hace cinco años atrás. ¿Se te va el avión? Tengo alergia al sol, pero solo en mis brazos. Pueden notar que mis brazos son más negros que todo mi cuerpo, porque en mis brazos agarra más el sol y me sale alergia. Dicen, y yo también me he dado cuenta, que hago un ruido extraño cuando río. De acuerdo, si estoy riendo fuerte o despacio, siempre hago un ruido raro. Y la verdad que no me gusta mi risa. Cuando duermo, no ronco. Solo me la chuñee, o para las personas que no saben qué significa chuñee, solo no entré a clases una vez en todas. Odio las cucarachas. Las odio. Si pillo una, no sé qué hacer, me puedo quedar horas mirándolas sin saber qué hacer. Las odio las cucarachas. Todos los shampoos me hacen salir caspa y me hacen picar la cabeza, excepto uno. Así que ustedes pónganlo en un hashtag o en los comentarios, ¿qué shampoo creen ustedes que es el único que no me hace irritar el cuero cabelludo? Casi siempre me duermo en clases. Tanto en el colegio como en la universidad no puedo. Me duermo, me he cambiado de horario en la noche, igual me he dormido en clase. ¡Qué vergüenza! No soy mucho de salir a fiestas. Como que me aburro muy rápido, no soy de salir todos los fines de semana. Si voy a salir, espero que sean como que un buen tiempo de no haber salido, para recién poder salir bien y con todas las de la ley. Pero salir así seguido, la verdad que me aburren mucho las discotecas. Mi color favorito es el color morado. Soy súper friolenta. Siempre me da frialdad. Soy súper friolenta. Tengo que siempre ponerme medias antes de dormir o si no estoy estornudando o frío. Siempre soy súper friolenta. Por más que coma hartísimo y esté a reventar de llena, siempre hay espacio para el postre. Amo, amo, hartísimo. Me encantan, los adoro a los gatos. ¡Los amo! Duermo con la boca abierta. Y a veces me va a ver un poco. Digo, mucho. Soy súper impaciente. No sé, la paciencia es un don que no me dieron. No puedo esperar, no. Soy súper impaciente, me desespero súper rápido. Odio la palta. No me gusta la palta y aparte me hace súper daño. No me gusta la palta. Cero palta en mi vida. Me encanta el sushi. Ese es lo único que le puedo comer la palta. Hace más de tres años que está fregada mi ducha, así que me baño con agua fría. Así esté en invierno, así nos estemos congelando de frío. Algo que yo no me había dado cuenta, pero toda mi familia me lo dijo, es que cuando llego a mi casa siempre hago... Como que, por fin, siempre como que suspiro cuando llego a mi casa. No me causa nada de gracia y no me gusta el humor gringo. No, no sé, no me causa gracia. Las películas que son de humor, de comedia y tienen chistes gringos. No tengo nada en contra de los gringos, pero el humor no me causa gracia y no me gusta, la verdad. Por más que haga calor, estemos sudando de calor, siempre duermo con colcha. Siempre tengo que tener mi frazada a un costado de mi cama o una colchita, por más que haga calor. Soy súper crespa, soy crepísima. Me plancho el cabello, me echo alaciado y todo, porque no me gusta mucho mi cabello crespo, pero sí, soy súper crespa. Soy ciega, no veo nada. Tengo miopía, astigmatismo, tres y dos y medio, y creo que más, porque realmente no veo. Siempre tengo que tener mis lentes a mano. No sé ni dónde están mis lentes, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Pásame mis lentes. Y si no lo salgo de la calle, es porque estoy sin lentes, porque no veo nada. Me estreso súper rápido, me estreso de todo y de nada, me estoy quedando calva de tanto estrés. No sé por qué me estreso rápido. Mi primer sueldo fue a mis nueve años y yo pensaba que era millonaria, pero no. Pongan en los comentarios cuánto creen que fue mi primer sueldo. Me encanta todo lo que tenga calaveras, así sea un collar, una bufanda, un zapato, todo lo que tenga calaveras, me encanta. Y tiene que ser mío. O le pido a mi novio que me lo compre, aunque no me lo compre. Igual, me encantan todas las cosas de calaveras. Tengo muchas cosas de calaveras en mi cuerpo. De los países que he podido conocer son Estados Unidos, Colombia, Chile y un poquito Brasil. Y Bolivia, por supuesto, que he conocido todos los departamentos de Bolivia, pero me falta pando. Después todos los conozco y me encanta. Me encanta la comida china. El arroz, los fideos, todo lo que es comida china, el ali dulce, me encanta la comida china. Siempre para mi cumpleaños pido almuerzo comida china. Soy muy floja para hacer ejercicio. Las veces que he empezado el gimnasio empiezo con todo el power una semana. Y me da flojera la verdad. Me compro tomatón, me compro todo para ir al gimnasio. Pero no puedo, me da flojera. Soy muy floja para hacer ejercicio. Sufro insomnio hace bastante tiempo. Puede ser que tengo muchísimos sueños. Llevo a mi cama, me echo y no puedo dormir. Me pongo a pensar en la vida, en qué voy a hacer con mi vida, en qué me voy a dedicar. Qué tengo que hacer para el otro día, mirar videos. Y así se pasan las horas cuando acuerdo y ya está amaneciendo. No puedo dormir. Si no haya sido presentadora de televisión o no haya tenido la oportunidad que he tenido de estar en televisión, desde chiquitita siempre mi sueño era ser cantante o trabajar en oficina. Me encantan todas las cositas de oficina, los papeles, los clips, los resaltadores, todas esas cositas de oficina me encantan. Entonces tal vez o haya sido cantante, si haya cantado bien, o haya trabajado en oficina si no me haya dedicado a la televisión. Siempre le quito el gas a la soda. No sé, no me gusta el gas. Siempre que me sirvo soda o con una cucharilla o lavato la botella, pero no me gusta el gas de la soda. Cuando estoy mirando películas o series, no me gustan las distracciones. Que alguien esté hablando, que se estén cruzando, que estén mirando una cosa, que estén haciendo ruido. No me gusta. Si uno está mirando películas, está mirando películas, está mirando la serie. No es para contar la vida o fijarse cómo están las pipocas. Como no sé quién, que no mira la película y se pone a mirar cómo están sus pipocas antes de comer y está haciendo ruido y todo. No me puedo concentrar, no me gusta. Cuando uno mira películas y series, es para mirar películas y series. A usted se lo digo. Me encanta viajar. Yo sé que a muchos de ustedes también les gusta. Así que a mí me gusta muchísimo viajar, conocer nuevos lugares, probar cosas que nunca antes había conocido o había probado. Me gusta mucho viajar. El 80% del día estoy con la nariz tapada. Casi siempre. Ahorita estoy con la nariz tapada, si no se dieron cuenta. No acostumbro mucho a decir malas palabras, pero de vez en cuando se me salen... Pongan en los comentarios cuál creen que es. Nunca le pongo sal a la comida. No sé, no me doy cuenta cuando le falta sal. Y si le falta sal, no le pongo. He teñido mi cabello de color rojo, color azul, color naranja, color fucsia, color lila, color café y este último que es rubia. Pero mi color natural es castaño claro. No soy muy amante de la cocina. Sí, en alguna oportunidad he tenido que sobrevivir. Me he cocinado. Pero no me gusta mucho la cocina. Si se trata de aprender a cocinar, preferiría aprender a cocinar postres. Eso me gusta un poco. Si se trata de música, me gusta mucho escuchar el rock o rock alternativo. Pero si se trata de bailar, me gustan todos los estilos para bailar menos. Bachata y funky. No me gustan esos estilos de música. Los ponen en una fiesta y espero que pase la canción. No me gusta bailar esa canción. Desde muy chiquitita, en todas las navidades siempre pedía una Barbie original. Siempre quise tener una Barbie original. Pero mis papás no me podían comprar una original porque costaba un poquito caro. Entonces, tuve mi primer Barbie en un concurso que gané. Y sorteaban Barbies originales y ahí me gané mi primera Barbie. Hasta ahora la tengo. Me gusta mucho el karaoke. No soy una gran cantante, no canto muy bien. Pero me gusta mucho el karaoke, me divierte. La paso muy bien cuando estoy ahí cantando en karaoke con las amigas. Me cuesta muchísimo subir de peso. No puedo subir de peso. Desde siempre mi constitución ha sido delgada. Entonces, por más que coma lo que sea, haga dieta de lo que sea, suplementos, lo que sea. No puedo subir de peso. Ni modo. Así soy, así me voy a morir. Una de las cosas que me da un poquito de miedo es morir sin haber tenido la oportunidad de agradecer o de pedir perdón. Entonces, casi siempre cuando me voy a acostar a dormir, prefiero como que estar en paz con todo el mundo. No dormirme enojada o haber peleado con alguien antes de dormir. Porque me da miedo el no despertar y no haber tenido esa posibilidad de pedir disculpas. O de agradecer por todas las cosas que las personas han hecho por mí. Hace cuatro años que manejo movilidad y hasta ahora me cuesta parquear de retro. No puedo. O sea, sí puedo. Pero me pongo muy nerviosa cuando hay movilidades atrás tocándome bocina. Ay, no puedo. Prefiero irme a otro lugar donde haya harto espacio y ya, parquearme tranquila. Así que cuatro años de tristeza. Número 50. Por fin, el último. Amaría conocer Disney. Orlando, Florida. Amaría ir al parque, conocer todas las atracciones. He visto muchos videos, muchas fotos. Yo creo que el día que llegue a conocer Disney voy a llorar mucho de emoción. Porque realmente es algo que hace tiempo que quiero y me gustaría mucho ir. Tengo visa, eso es lo bueno. Pero el bonus track, soy pobre. Así que no sé si voy a conocer algún día Disney. Esas fueron las 50 cosas que no sabían de mí. Me cansé de hablar. Me imagino que ustedes de escucharme. Así que si te gustó el video, ya sabes que tenés que darle like. Suscribirte a mi canal para que te enteres de todo lo que sube. Darle la campana para que seas el primero en enterarte. Y vengas rapidito y nadie te lo cuente el video, sino que vos se lo veas por tus propios ojos. Y no te olvides de seguirme también en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Wendy Flores B. Y en Facebook estoy con Wendy Flores Oficial. Así que no se olviden, entren a mi página, escríbanme. Estoy subiendo todo el tiempo las cosas que hago, las cosas que me hace mi novio, lo que me hace remegar. Así que pueden entrar y escribirme todo lo que quieran. En el próximo video puede ser que haga un video de preguntas y respuestas. Así que escriban sobre qué les gustaría saber de mí. Si alguna cosa de lo que mencioné les gustaría que hable un poco más acerca de eso. No sé, tal vez de las operaciones. No sé. Escriban todos sus comentarios, son bienvenidos. Así que los espero en el próximo video. Chau a todos, los quiero. Chau. Se cuiden, se portan bien. Chau.